Hola amigos En el video En este video vamos a Seguir con los desafíos Vamos a ver Bien En el primer capítulo secundario 3 Episodio 1 Accidente inesperado En el primer capítulo secundario 3 En el primer capítulo secundario 3 Nice Q1 Way to cut ties with our business partners Enemies over there Go away There was nothing No forgiveness No running away Hang in there Whoa I knew I could do it Take it easy Take it easy Enemies over there Flooding Flooding Come here I'm here Chad opening Get out of my way Looks like I have no choice That's what happens when I get serious Easy does it Easy does it Easy does it I can't 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 Enemies over there Get out of my way Get out of my way Go away Go away No matter how many of them we kill they just keep coming You guys wrap it up You guys wrap it up Easy does it Easy does it Enemies over there No matter how many of them we kill them I can't I can't I can't Get out of my way Go away Go away How dare you Get out of my way Get out of my way It's my turn Get out of my way Get out of my way Have an opening You ready? Fire Just go That's what happens when I get serious Siguiente Easy does it Y que bien No voy Get out of my way I won't back down Tap Tap and opening Ready Fire Blinding right Go away Get her No forgiveness Come I'll give it my all No running away No running away Wow I knew I could do it I need more power I need more power I think we're almost there Shine some light here Enemies over there Enemies over there Go away It's my turn I won't go away Pull back down Ready Fire Throwing a lamp Go away Enemies over there Throwing a lamp Go away No running away No running away No running away Looks like I have no choice That's what happens when I get serious The How are I Do 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 investigar nada mas entro y ya se y ya se hizo a ver si acabo vamos a ver si pones por recoger o que vamos a ver si pones por recoger o que vamos a ver un recalcamiento permanente vamos a ver vamos a ver si ah 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 Listo La nivel de entre el cuadro Listo Listo Limpiéndote aquí a tu forma A ver A ver el nivel de control de cazadores Listo Completar el casillo de los 4 que son los 2 Ahí está 1. 3. 4. 3. 4. 4. 3. 4. saltar listo listo abu kaká pídea srku píjdea listo abu zapisala sikur srku píjdea listo ya calcio cost Basic trato listo reclamar puntos de actividad una vez reclamamos listo aceptar voy a hacer la excepción una vez, listo hasta hacer el nivel 11 con el Sun Jing Wo, listo aplicar 5 puntos al atributo de Sun Jing Wo vamos a aplicar todos los que hay listo aumentar el nivel de cazador 30 veces, listo subir de nivel reliquias 15 veces daño de debilidad elemental aumento en 4.5 y listo 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 Algo 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 Vemos cerca Bueno Este fue el video de hoy Los desafíos El protocolo 2 Seguro Seguro Suscríbanse Dejen sus comentarios Denle like Compartan Hasta luego Voy